Lo sumamos ahora a Luis Bruchstein, analista político de Visión 7, en esta jornada histórica, como recién señalabas. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir, como siempre. Bueno, una jornada, por supuesto, importante, con muchísima expectativa. Segundo mandato para la Presidenta de la Nación, pero un tercer periodo para la misma fuerza política en el gobierno. Sí, es interesante, la verdad, si uno se remonta al comienzo de esta historia. Ese 25 de mayo del 2003, cuando asumía Néstor Kirchner, con un 23% de los votos, en un país en llamas, con un partido que le había prestado los votos, porque Kirchner no era muy conocido. Los carteles de la campaña escribían mal su apellido, la gente lo pronunciaba mal, hasta el apellido era difícil para una campaña electoral. Y después de ocho años, llegar a este momento, a esta asunción, con estas características, con Cristina Kirchner, con un 54% de los votos, con un movimiento social que ya está bastante consolidado, en respaldo a la propuesta que comenzaron a definir en aquel momento, realmente transcurrieron en estos ocho años, y pasaron muchas cosas, y muchas de las cosas que se propusieron en ese momento, se fueron concretando a lo largo de ese camino, porque si no hubiera sido imposible que esta reasunción. ¿Cuál crees que es la clave de lo que pasó en estos ocho años, como para que se haya dado este escenario de un 54% y un nuevo periodo, la posibilidad de un nuevo periodo, para Cristina Fernández? Yo creo que la clave, en el caso de aquel comienzo, fue escuchar el reclamo de la sociedad, recoger de la sociedad lo que estaba más, lo que era más importante para resolver, en el plano de los derechos humanos, en el plano de la justicia social, en el plano de la deuda externa, por ejemplo, en el plano de la Suprema Corte. Fueron muchos hitos que después se completaron en el primer periodo de Cristina Kirchner, con la Asignación Universal por Hijos, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digamos, hubo una sensibilidad con relación a los reclamos que estaban en la sociedad que otros partidos u otros dirigentes políticos quizá no la tuvieron porque venían con una estructura más armada, con una propuesta ya muy consolidada, y no se abrieron a los nuevos reclamos que se fueron sumando y que generaron el estallido social del 2001 y el 2002.